Buenas chicas, ¿cómo estáis hoy? Hoy toca bíceps, así que necesitaremos unas mancuernas y nuestro cuerpo a full, ya está, nada más. Podéis encontrarlo en Full Fitness que en la descripción os dejo los datos. Usaremos unas mancuernas que es siempre muy importante adaptaros a vuestro nivel, ¿vale? Si sois principiantes con dos kilitos vais muy bien, ¿vale? Si ya tenéis forma, pues yo por ejemplo tengo cuatro kilitos. Bueno, espero que hayáis calentado, yo ya lo he hecho, así que calentad si no lo habéis hecho y poneros el vídeo. Comenzamos con tancadas, ¿cómo no? Unas poquitas de piernas también, con bíceps. Tancada delante y brazo contrario hago bíceps. Vamos a hacer los dobles. Le pongo por allí y tancada allí, bajo y bajo la cadernadora, vamos a hacer la doble para ponerla así más, que sea más durita, más intensa. Así que vamos a hacer 20 y vamos a darle cal. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Genial. Cinco. Espalda recta. Seis. Venga, muy bien. Siete. Genial. Ocho. Me voy un poquito hacia delante. Ahí. Nueve. Diez. Seguimos. Venga. Una. Dos. Tres. Cuatro. Peñal. Cinco. Seis. Ya no queda nada. Siete. Ocho. Nueve. Y la última. Y diez. Estupendo. Recuperamos un poquito. Bebemos a mitad. Importante retratarse bien, ¿vale? Y como ya sabéis, quiero comentarios, ¿vale? Quiero que me pongáis ahí cómo vais. Si os está gustando mucho el reto, ideas de nuevos retos, me podéis aconsejar para ver qué os gusta más y me den ideas. Dedito arriba y así me apoyáis. Y también compartir, compartir con vuestros amigos, amigas y que todo el mundo haga deporte, retarlos y que se animen. Bien. Bueno. Paso ahora. Cogemos, tenemos las dos cuerdas y ahora zancada atrás con bíceps y hombros. Sería, me pongo por aquí, escribí, va. Zancada atrás, hago bíceps con la misma pierna, pecho atrás, el brazo, hago bíceps y levanto con el hombro. Atrás, bíceps y hombros. ¿Estáis preparados? Vamos a hacer veinte. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Genial. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Nueve. Estupendo. Diez. Venga, seguimos. Una. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Venga, cinco más. Cinco. Cuatro. Muy bien. Tres. Dos. Y una. Tres. Recuperamos un poquito. Que pasamos el tercer ejercicio. Que se nos cae. Recuperamos un poquito. Que al ser, este ejercicio es funcional, trabajamos piernas y bíceps y nos cansa un poquito más. Bueno, bíceps y hombros. Pasamos al tercer ejercicio. Cogemos las mancuernitas y vamos a hacer bíceps dobles, ¿vale? Tal cual vamos a hacer diez repeticiones. Vamos a colocarnos como siempre, ¿vale? Los pies un poco abiertos, con rodillas presionadas, apretando glúteos, abdomen, espalda bien recta y nos damos tiros. ¿Preparados? Vamos a hacer diez repeticiones. Vamos a darle caña. Vamos. Una. Dos. Ahí. Tres. Cuatro. Notándolo bien en los bíceps. Tres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una pica. Y diez. Muy bien. Recuperamos un poquito y pasamos a bíceps concentrados. Nos sentaríamos donde pilléis, ¿vale? En una siguita de vuestra casa o si estáis cerrado en algún banco. Nos ponemos por allí. Bajamos y subimos, ¿vale? Bien concentrado, bien lentito y vamos a hacer diez con K. Venga, vámonos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Paso al otro y a darle caña. Venga, vámonos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Nueve. Y diez. Muy bien. Recuperamos y ya acabamos la primera vuelta y pasamos a la segunda vuelta. Ahora he aumentado el peso ya que he calentado y me veo con más fuerza. Así que he aumentado un kilito. Ahora son cinco. Y me he puesto mis guantes para no hacerme tanto daño y también para un poco de higiene. Bueno, pasamos a las trancadas con bíceps doble. ¿Preparados? Venga, vamos a ello. Son menos. Vamos. Una. Bajamos. Ahí. Dos. Ahí. De dos. Tres. Venimos. Cuatro. Cinco. Muy bien. Seis. Siete. Genial. Ocho. Hay que darle caña al cuerpo. Vamos. Nueve. Diez. Venga, seguimos. Diez más. Una. Dos. Espalda recta. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. No queda nada. Ocho. Nueve. Y la última. Diez. Estupendo. Recuperamos un poquito. Y deciros que si queréis asesoramiento online podéis contactar con José en este correo que dejo por aquí y tenéis entrenamiento, rutinas de entrenamiento y nutrición. Así que pensadnos que es muy buena idea si estáis fuera, si no estáis aquí por Málaga. Ya sabéis, tenéis este plus de entrenamiento online. Bueno, seguimos con el ejercicio. Vamos. Vamos. Una. Dos. Muy bien. Tres. Seguimos. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Estupendo. Siete. Ocho. Que bien. Nueve. Diez. Bien. Vamos. Ya que más. Una. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Vamos. Vamos. Contendrá. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Estupendo. Recuperamos. Recuperamos. Recuperamos bien. Y estiramos un poquito. Que no sé en dónde. Voy a estirar un poquito en la pared. ¿Vale? Apoyamos. Esta zona de la mano. Y así estiramos el bíceps. ¿Vale? Esta zona de aquí. El otro. Porque ahora viene. Bíceps al concentrado. O sea, dobles. Tres. Y voy a aumentarle un poquito de repeticiones para hacerlo un poquito más intenso. Así que vamos a darle caña. ¿Estáis preparados y preparadas? Venga. Posición siempre la misma. Rodillas semifresionadas. Apretando glúteos y abdomen. Y vamos a por ello. Vamos a hacer quince. Vamos a aumentar cinco más. Venga. Una. Dos. Tres. Espalda recta. Cuatro. Cinco. Uno. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Venga. Cinco más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Madre mía. De cinco más buenas. Muy bien. Con solo diez te quedas como con... Bueno, ya ha empezado a picar, pero no termina de estar ahí fuerte. Así que cinco más. Y ahora sí que lo hemos notado. Recuperamos un poquito que pasamos a los concentrados. ¿Vale? Aparte una. Me siento concentradas. Concentrados. Que vamos a hacer concentrados. Vámonos. Apoyamos. Y adelante. Venga. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Picar. Nueve. Y diez. Bien. Madre mía. Madre mía. Ahora sí. Aumentándole un kilito más. Se nota. Y ahora sí que son buenos. Venga, vámonos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¡Qué bien! Madre mía. Segunda vuelta completada. Queda una más. Recuperamos un poquito. Estiramos de nuevo. Los bíceps. Para darlo todo en la última vuelta. Deciros que podéis seguirme en las redes sociales. En Instagram. Patry. Barra baja. Fitmodel. Que estaré encantada. De. Si me enviáis algún mensaje directo. De contestaros. Y de veros. Que tal lo que me contáis. Cómo vais con los retos. Con los vídeos. Que os parece el canal. Y estaré encantada de recibiros. Tres. Bueno. Estiramos aquí. Y... ¿Estáis preparados? ¿Estáis fuertes? Pues vamos. Las cogemos. Y a darle caña. Vamos. Aquí doble. Una. Ya se va rodando. Dos. Tercera y última. Tres. Muy bien. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Vamos. Ocho. Nueve. Diez. Diez más. Vamos. Dos. Tres. Vamos. Vamos. Cuatro. Ya no queda nada. Cinco. Seis. Ya cuesta. Siete. Ocho. Dos más. Vamos. Nueve. Y diez. Y diez. Ah. Recuperamos. Recuperamos. ¿Cómo lleváis los bíceps? ¿No? Cargaditos ya. Ya la última vuelta se va notando muchísimo más. Bueno. Seguimos con las zancadas atrás. Bíceps y hombros. ¿Preparados? Venga, vamos. 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 Vamos a hacer veinte repeticiones. Y a darle el colo por aquí. Y a darle. Vamos. Dos. Una. Dos. Madre mía los bíceps. Vamos de la otra parte. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Muy bien. Ocho. Seguimos. Nueve. Diez. Muy bien. Ahí. Una. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Ya no me ha dado cinco. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y una. Madre mía que máquina. Muy bien. Recuperamos. Oh. Tercera vuelta. ¿Cómo se nota? Recuperamos. Dejamos. Descanso. A los brazos. Que se notan aquí. Calentitos ya. Apretados. Como a mí me gusta. A darle duro. Recuperamos un poquito más. Que pasamos. A los dobles. Que no sé si podré hacer quince. Pero yo lo voy a intentar. Y a los concentrados. Las cogemos. El cámara me dice que me pongo por aquí. Y vamos a darle calla. Preparados. Por aquí. Aquí vienen. Pues vamos a darle. Va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Venga. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¡Wow! Madre mía. Muy bien. Venimos por aquí. Y vamos a estar concentrados. ¿Cómo vais? Si. No notáis que no podéis más. Que os duele mucho. Estirad. ¿Vale? Estirad un poquito. Y luego ya. Hacéis esto. Al paus. Y ya me quedo quietecita. Los espero. Bueno. Bueno. Vamos a seguir. El último ya. Y os dejo ya en paz. Bueno. A lo mejor no. Porque podéis poneros al contra de tantos finales de glúteos. El que queráis. Para compaginar con este reto de brazos. Bueno. Seguimos. Vamos a darle calla que es el último. Diez y diez. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Le apuesta. Ocho. Nueve. Y diez. ¡Oh! No veas. Seguimos. Seguimos. Aquí. Y arriba. Una. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Estirando bien. Cinco. Seis. Si no podemos subir. Nos saludamos un poquito. Y bajamos lentito. Siete. Ocho. Nueve. Y el último. ¡Ay! Diez. Lentito. Genial, campeones. Hamos acabado. Finalizando esta rutina. Bíceps a tope. Ahora sí que sí. Tenemos unos plazos de bíceps. Fuertes ahí. Para que nadie se meta con nosotros. Oye. Aquí. Para bocear. Ya mismo. Por ahí también encontráis rutinas de boceo. Nada. Eso es todo. Quiero que me comentéis. Que le deis la like. Que os suscribáis. Si os suscribáis. Si no, estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Compartid con todo el mundo. Y que todo el mundo comienza a hacer ejercicio. ¡Vamos! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ah! Y también. Si os ha gustado estas super mallas. Y este super top top. Podéis encontrarlo en Fignet Chic. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! 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 ¡